¿Qué es el conocimiento de Dios? ¿Qué es el conocimiento para que se someta a Cristo? Uno se da cuenta que la mente no está sola y voy a definirme en algo que creo, el diablo y todo su staff, todo su equipo pueden hacer daño a nuestros pensamientos. Soy pastor de gente, normalmente hablo con personas todos los días de mi vida y me doy cuenta que es la influencia que generan los pensamientos en la vida de la gente. Por alguna razón Jesús hizo tanta influencia acerca de los pensamientos y Jesús hizo tanta influencia y la palabra enseña acerca de guardar nuestra mente, cuidar nuestros pensamientos. Estaba anotando aquí en mis notas y pensaba cuántas personas, he visto que a veces pueden estar afligidas por pensamientos de enojo, de orgullo, bueno, cosas mucho más fuertes, suicidio, rebeldía, sexo ilícito. Cuando me refiero a sexo ilícito me refiero al sexo practicado fuera del ámbito que Dios ha establecido. Una persona puede tener pensamientos equivocados sobre las capacidades que tiene o las capacidades que no tiene o también personas que son guiadas por la duda muchas veces, por el temor. Bueno, cuánta gente guiada por pensamientos de ansiedad. Hablo de una ansiedad constante. La mente de una persona puede estar cegada por la confusión. En el trato cotidiano con las personas veo gente que sus pensamientos, su mente está condicionada por pensamientos que le llevan a la melancolía, por ejemplo. Sin una razón aparente. O gente que está falsamente llena de culpa. ¿Cuántas personas he encontrado que me dicen, pastor, no voy a la iglesia porque no me siento digno? Y le persigue un sentimiento de ese tipo. La pregunta es si los demonios pueden influenciar los pensamientos de los cristianos. Uno dirá, pastor, yo doy por sentado que la gente que vive lejos de Dios, evidentemente su mente puede ser una pista, aterrizaje, cuanta locura anda dando vuelta por allí. La pregunta sería si los que nos llamamos cristianos podríamos tener una influencia de pensamientos que provienen del mismo infierno. Y eso es todo a veces una problemática que se plantea. Pero yo quiero plantearte algo y a esa pregunta responderla con un pensamiento. Si un pensamiento está en nuestro cerebro y no está alineado al carácter justo de Dios, entonces la pregunta es ¿a quién está alineado ese pensamiento? Cuando muchos de los que profesamos la fe en Dios, entre los que me incluyo, no le señalo a usted, me estoy incluyendo primeramente a mí, doblemente incluido. Porque a usted le señalo con un dedo y me apunto yo, ¿no? Dicho sea paso, señalar con el dedo no es de buen gusto, pero quiero que usted sepa que me involucro en esto. Y estoy tratando de desarrollar con usted este pensamiento porque algo va a pasar esta mañana aquí poderosamente. Si un pensamiento está en nuestro cerebro y ese pensamiento no está alineado al carácter justo de Dios, entonces la pregunta ¿a quién está alineado? ¿A quién está alineado ese pensamiento? La Biblia describe a Satanás como el padre de mentiras. Es muy fuerte cuando Juan, San Juan 8, 44, lo define al diablo como padre de mentiras. Y él quiere inyectar en nuestra cabeza de cualquier manera engaño, trampa, mentira, de cualquier manera que pueda. Por eso a veces hay una confrontación tan fuerte en la mente de la gente. Y yo quiero declarar hoy en el nombre de Jesucristo y me agradaría mucho su amén, o veo su mensaje en la transmisión luego, que usted pueda afirmar esto. Porque necesitamos ser libres de toda atadura mental. Necesitamos asegurarnos que nuestros pensamientos estén verdaderamente alineados a los pensamientos de Dios. Claro que la propuesta suena agradable. Me dice, bueno, mis pensamientos alineados a los pensamientos de Dios. Está bueno, Pastor, que usted dice. Más cuando uno valora la palabra de Dios, se identifica como un cristiano. Pero la pregunta es ¿cómo? Porque la realidad es diferente, Pastor. Yo, cuánta gente yo escucho que dice, yo lucho con pensamientos muy nocivos. Repito, orgullo, vanidad, pensamientos que te llevan a un estado depresivo, rabia, bronca. Imágenes que de pronto sin causa aparente vienen a nuestra mente y conviven con nosotros. Y son realmente frustrantes porque uno se da cuenta que son nocivos y no quisiera vivir con eso. Pero la realidad es que existen. La pregunta sería ¿cómo? Porque la mente, insisto, es un campo de batalla. Y yo quiero que usted entienda algo, por favor, y me regala una amén si está de acuerdo. Jesús no solamente murió en la cruz para darnos vida eterna, que es el milagro por excelencia, el que rescatamos, el milagro de la salvación del alma. ¿Verdad? Pero Jesús no solamente en la cruz murió para darnos vida eterna. Él murió para darnos una vida victoriosa. Una vez más, Él murió para darnos una vida victoriosa. Entonces, salvación y vida victoriosa van de la mano. Y digo esto porque yo veo gente que es perdonada por Dios. Gente que, personas que son salvas y que van al cielo. De hecho, habrá gente que nos ve hoy que tienen la conciencia de la salvación, la percepción y la esperanza gloriosa de nuestra redención. Pero viven en la tierra una vida de esclavitud mental. Y tú dices, ¿cómo es posible? Gente que habla del perdón, gente que habla, entiende el amor de Dios, pero gente que vive con esclavitud mental. Y he llegado a la conclusión, hermanos, hermanas, hombres y mujeres que estamos aquí, que somos tan libres como lo es nuestra mente. Somos tan libres como lo es nuestra mente. Qué fuerte es ver personas con ataduras en sus mentes. Usted, si me escucha de tanto en tanto, mi mensaje, verá que llevo una línea al respecto a estos últimos meses. Porque en la argumentación de las personas en esta época de pandemia, he escuchado tantas estructuras pensantes en la vida. La gente que le detiene su progreso, su desarrollo. Gente que le ha condicionado su desarrollo familiar. Gente que le ha condicionado su desarrollo económico. Gente que le ha condicionado su prosperidad en el marco de relaciones con otros. Pero hay algo también que no es menor y que lo veo mucho. Gente que le ha condicionado en su desarrollo, en su servicio como cristianos. Y gente que está detenida en el reino de Dios, producto de las ataduras en la mente, que podrían haber llegado a otro nivel de potencialidad, pero no lo logran por sus estructuras pensantes. Génesis capítulo 3, verso 1. Allá en el comienzo de todas las cosas. Dios forma al hombre y la mujer. Adán y Eva. Y ahí uno encuentra el origen de esta atadura. Porque Satanás hizo cautiva a Eva con una sola pregunta. La pregunta fue, ¿verdaderamente te dijo Dios? Bueno, esa es la versión que yo estoy leyendo acá. Pero en realidad, básicamente eso. Las versiones más tradicionales de la Biblia, del castellano antiguo, dicen eso. ¿Con qué Dios te dijo? Dijo, ¿verdaderamente Dios te dijo? Es decir, viene a sembrarle la duda porque Dios le puso límites claros. De ese árbol no tomes. No, no. De ese no. Del resto del huerto sí. O sea, los límites establecidos eran claros. Pero vino a sembrarle una duda, una expresión. ¿Verdaderamente te dijo Dios eso? ¿Es verdad que Dios te lo dijo? Y miremos la táctica que usa Satanás. Antes que el diablo pueda vencer a alguien, primero lo debe desarmar a esa persona. Antes que lo pueda maniatar, lo tiene que desarmar. Y la manera que lo hace es haciendo que cuestione lo que Dios le ha dicho claramente. Por eso hay gente que me escucha hoy con tanto respeto, que pasa etapa de la vida donde usted se ha encontrado haciendo cuestionamientos de cosas que un día las tenía usted muy en clara. Y usted hasta se sorprendió estarse preguntando algunas cosas que se está preguntando. Etapas de la vida donde uno se desconoce a sí mismo y dice ¡Ay! Yo no me imaginé que un día me iba a estar planteando estas cosas como una opción de vida. La táctica fue esa, desarmar a la persona y cuestionar lo que Dios le había dicho. ¡Ah! Se lo había dicho claramente. Dios ya le había dicho a Adán y a Eva que lo que necesitaban saber. Él le dio la palabra, le dio límites claros para seguirlo a él y cómo vivir una vida justa. Pero luego llega Satanás y con tres palabritas, tres o cuatro según la versión que lea, en tres palabritas hace que Adán y luego, o Eva, perdón, y luego Adán, duden de Dios. Desde entonces percibo que Satanás ha estado usando la misma táctica. Sin embargo yo quiero rescatar el valor de la palabra y la buena noticia es que Jesús triunfa sobre Satanás. Y que Él no puede ganar. Que Jesús vino a la tierra como la palabra de Dios encarnada. Recíbalo en el nombre de Jesús y a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Él quitó toda maldición de nosotros y también vino el Señor a libertar nuestras mentes. Usted puede decir amén a eso. Él lo dijo claramente en San Juan 8, 32, palabras de Jesús. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Me gusta eso. Poderoso, ¿verdad? Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Por eso es lo trascendente de congregarse, de escuchar la palabra. Porque la exposición de la palabra te da luz para que tu fe crezca. La exposición de la palabra te da luz para conducirte. Y la exposición de la palabra, cuando va bajo la unción del Espíritu Santo, trae libertad a las personas. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Entonces, quiero declarar algo. La guerra ha sido ganada, pero las batallas todavía rugen. Y las batallas de la mente son una de las más feroces. Por eso Pablo escribe una vez más a los corintios, en el capítulo número 10, el verso 3 al 5, que muchos de los cristianos lo conocemos casi de memoria. Dice así, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por favor, el verso número 5, léalo en voz alta conmigo, ayúdeme. Verso 5. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia que es en Cristo Jesús. Amén. Bonitos. Ahora fíjese. La batalla que Pablo describe aquí es una batalla espiritual y mental. Y las armas que disponemos o que están a nuestra disposición no son naturales, son sobrenaturales. Que tienen el poder dado por Dios para destruir las fortalezas demoníacas. Y se espera que usted y yo las usemos, que nosotros las usemos. De hecho, aquí la Biblia te muestra un plan de batalla. Claramente. Escúcheme, míreme por favor, intentaré hacerlo y le pido al Señor la gracia para expresarme. Destruimos argumentos nocivos. Aplastamos toda opinión y argumentos que van en contra de lo que Dios ha dicho. Y hacemos lo mejor que podemos para llevar todo pensamiento ilícito cautivo a Dios. Señores, porque si queremos ser verdaderamente libres, hay que confesar nuestros pensamientos que no han estado honrando el nombre del Señor. Yo declaro que, levánteme su mano y atrape esto por favor. Declaro que esta es una mañana de libertad. Declaro que hoy podemos hacer pedazo de la duda, la depresión, la ansiedad, el pánico, el suicidio, el orgullo. Pensamientos de lujuria, inmorales que han dañado tu hombría, tu feminidad, han puesto en riesgo lo que Dios te dio. Yo quiero decretar en el nombre de Jesús libertad hoy por el poder de la palabra y tomar dominio. En el llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia que es en Cristo Jesús. Y quiero rescatar un aspecto aquí. A través de la oración, en el nombre de Jesús tenemos que ser librados de toda opresión demoníaca. Y luego quiero afirmar que tenemos que renovar nuestra mente, y lo voy a decir así, sumergiendo nuestros pensamientos en las Escrituras. Orar en el nombre del Señor para ser libre de toda opresión demoníaca, pero luego renovar nuestros pensamientos. Y literalmente, no sé qué otra expresión utilizar, pero sumergir nuestros pensamientos en la palabra de Dios. Por eso quiero plantearte tres maneras en que usted puede luchar con éxito para ser libre y ser verdaderamente libre en la mente. Santiago capítulo 4, verso 7 dice, Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Una vez más, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Hermanos, queridos, amigos, la gente que nos vea. Los pensamientos pueden revolotear de mil fuentes, pueden surgir en nuestra cabeza. Porque, por ejemplo, Pastor, y bueno, pienso en lo que leemos, en lo que observamos, en lo que la gente dice. Déjenme sumar a los antiguos recuerdos que tanta influencia tienen a veces en nuestra vida. Los pensamientos pueden venir inclusive de una cartelera que uno ve en las calles. Y si no se alinean con el carácter de Dios, la mejor estrategia es llevarlos cautivos. Y los obligamos a escuchar la palabra de Dios y luego los rechazamos, reemplazando lo que ellos dicen con lo que la palabra de Dios dice. Dije tres maneras en que podemos luchar con éxito para ser verdaderamente libre de nuestra mente. Lo primero es renovar nuestra mente memorizando la Escritura. Lo voy a decir una vez más. Renovar nuestra mente memorizando la Escritura. Esto es a veces algo que se lo desvaloriza o no se le da la trascendencia y el valor que tiene. Lo voy a repetir, renovar nuestra mente memorizando la Escritura. Señores, cuando Jesús estuvo en su batalla más tremenda con el diablo en el desierto, ante cada argumento de Satanás, Él le respondía, está escrito, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice. Y Dios le dio victoria. Levante su mano al cielo, por favor. Es vital que usted y yo seamos hombres y mujeres de la palabra en recíbalo en su espíritu. Nunca subestime el valor de la palabra de Dios ni el conocimiento de la palabra. Porque la mente renovada memorizando la Escritura, sabiendo expresar, utilizando las armas que Dios nos ha dejado, eso amerita un amén de su parte también. Lo segundo es, dije tres maneras. Renovar nuestra mente memorizando la Escritura. Dos, usar la palabra de Dios como un arma espiritual. Qué fantástico como Efesios lo declara en el capítulo 6. Como tengo que leer varios textos más, voy a obviar su lectura. Pero el verso 8 al 10 de Efesios 6, porque sé que hay gente que después ve este mensaje a punta, nos habla de cómo hay una armadura espiritual para protegernos de toda influencia espiritual. Usar la palabra de Dios como su arma espiritual. Volveré a este pensamiento en los próximos minutos. Y tres, meditar en la palabra de Dios. Lo voy a repetir, renovar nuestra mente memorizando la Escritura. Dos, usar la palabra de Dios como un arma espiritual. Y tres, meditar en la palabra de Dios. Diga conmigo, meditar en la palabra de Dios. Y escúcheme por favor, para los que empiezan con la palabra de Dios, pero meditar, eso pastor no lo entiendo muy bien, si no se me ponga difícil. A ver, me gusta hacer una distinción entre leer y meditar. Las dos cosas van de la mano, pero no son lo mismo. Es decir, yo por ejemplo, a mí, ¿qué me atrae? Me gusta mucho el deporte. Y leo, leo los artículos, me gusta ver el resultado del partido, cómo jugó, fue una tal, quién hizo el gol. Yo puedo leer cosas. Y leo. Ahora, no significa que yo esté meditando en eso. Leo, tengo una información, ya sé, y me fui. ¿Ves? Ahora, el concepto meditar significa reflexionar de una manera enfocada y concentrada sobre algo. Es como que usted lo mastica. Me ayuda, por favor, a predicar como que lo come. Como hoy que usted está escuchando la palabra. Usted puede escuchar esta palabra con mil pensamientos en la cabeza. ¿A qué hora termina este hombre? Mirá la corbata que tiene, con el calorón que hace de traje negro. Usted puede decir, ¿a qué hora vienen los ravioles? Te mandan un mensaje de texto. La gente anda con celular en la iglesia ahora. Y te mandan ahí, prepárame la pizza que voy. Prendete el fuego, ya termina este. Claro, si usted tiene todas esas cosas en la cabeza. Allá está sentado aquel otro, la horcaría, si pudiera. Yo sé, por eso cuando oro antes de pregar, digo, que todo pensamiento se ha llevado cautivo a la obediencia que es en Cristo. Porque yo siento que hay pensamientos que andan saltando por ahí. Cosas que te pasan, situaciones de la vida. Entonces, cuando usted escucha la palabra, está masticando, está reflexionando. Como la Biblia nos compara como ovejas con la cuestión del pastor. Bueno, yo veía que las ovejas, se usa la palabra rumear. Yo no una palabra que use normalmente, pero la oveja, ya le clavé la abeja. La oveja, rumeando. Y veía como, no lo voy a explicar ahora, pero como su sistema de digestión con su estómago y demás, ¿no? Masticar la palabra. Es decir, significa que leemos la escritura y la volvemos a leer. Y ponemos la escritura en nuestro corazón y la recordamos todos los días. Entonces, yo le doy un consejito, perdón. Mire, usted cuando lee un texto, diga, ¿qué me dice esta escritura a mí? O, ¿qué me dice esta frase acerca del carácter de Dios? Usted la medita, la valora. Porque mire lo que dice el Salmo 107, el verso 20. Y esto va a ponerse bueno a partir de ahora en un nivel mayor. Salmo 120, Salmo 107, verso 20. Nos dice que la palabra de Dios es un agente sanador. Y yo creo profundamente en eso. Dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina. Levante su mano al cielo, por favor. Perdóneme que lo voy a trabajar. Le voy a regalar una espada, ya que estamos hablando de confrontación. Tómela, es gratis el regalo que la lleve a casa. Gracias por la imaginación. Dice, tómela, por favor. Tómela en fe. Es una espada que pesa, de metal así fuerte, bonita, que vemos en las películas épicas. Levántelo, no es un cuchillito tramontina, es una espada. Levántelo, por favor, en fe a su espada y quiero que lo reciba. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Es que la palabra es un agente sanador, bendito sea Dios. Yo siento que cuando estamos predicando, estamos librando a la gente de la ruina. Porque sentimos que sembramos principios de vida para que la gente aprenda a vivir. Entonces, pastor, ¿por qué ruina? Y porque sí, porque Dios te librará de las adicciones. Dios te permitirá restaurar tu familia. Dios te permitirá recuperar el respeto de tus hijos. Dios te hará salir de ese cuadro depresivo que el infierno te hizo creer que estás metido allí. Y te lleva permanentemente a sentirte por debajo de tus posibilidades, con una melancolía absoluta, en un cuadro depresivo. Te torna violento, agresivo. Te estás peinando frente al espejo y te viene la cara de un fulano con el que tuviste problemas hace 15 años atrás. Y se te atraganta la vida. Y digo, ¿cómo se puede vivir así en la vida? Lo que estoy diciendo es que la palabra ejerce un efecto sanador para que no... Y los libró de su ruina. ¡Qué bonito lo que dice la Biblia! Declaro que por la palabra somos sanos y por la palabra somos libres de la ruina. Y que hoy nos levantamos a un nuevo tiempo. Aplaudan Dios de la gloria que cuida a sus hijos y el valor maravilloso de su palabra. El Salmo 1 se lo recomiendo. Usted debe ir aprendiendo de memoria. Yo hace como 20 años más se lo aprendí en memoria este Salmo. Y lo repito, me encanta porque algunos dicen que es la clave de la felicidad. Pero escuche lo que dice. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley del Señor está su delicia. Y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Bendito sea Dios. ¡Eh! Se lo diré de memoria en la versión Reina Valera. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni se sentó en la silla de los acarnecedores. Sino que la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Bendito sea el Señor. Le pregunto. La pregunta que seguiría sería, ¿qué podría ser el consejo de los impíos, pastora? ¿A qué se refiere con el consejo de los malos? Yo creo que incluye todo pensamiento que no provenga de Dios. O todo pensamiento que no se alinea con la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando meditamos en la ley de Dios, en su palabra, de día y de noche, seremos bendecidos. Por favor, entusiámese un poquito. Por favor, vamos, acompáñenme. Seremos bendecidos. El que medita de día y de noche. La Biblia dice que cuando lo hagamos... Uy, qué lindo esto. Quiero que lo atrape como una palabra profética para sus próximos días. La Biblia dice que cuando lo hagamos, seremos como árboles plantados junto a las corrientes de agua. Que nunca perderemos vitalidad, creatividad, el sustento. Oiga, vaya a la sierra de Córdoba, vea un arbolito o un gran árbol que está a la vera de un río. Y usted verá sus grandes raíces, su copa, el follaje. De hecho, la gente se sienta allí debajo porque percibe el agua. ¿Ves? La Biblia dice, seremos como un árbol plantado junto a las corrientes de un río. Que da fruto en su tiempo, su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Levante su mano al cielo, ábrala bien grande y reciba esta palabra hoy. Seremos como hojas que no se marchitan, estables, estables en frescura, floreciendo eternamente. Estoy hablando, floreciendo enteras, no marchitas, no quebradas, no secas. Póngase de pie conmigo, por favor, con su mano en alto en una mano y con la otra en la espada y con... No, pero eso es suficiente. Quiero que lo reciba, por favor, con una sonrisa atrás de su barrijo. Y reciba esta palabra. Y si uno tiene ganas de reír, está obligado a reír. Pero quiero que lo atrape por la fe hoy. Bienaventurado el hombre, la mujer que medita la ley del Señor. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da fruto en su tiempo. Le declaro a la gente que me escucha hoy, que ya tiene algunos años vividos. Te voy a decir algo. Nunca perderás la vitalidad. Nunca perderás la creatividad. Y nunca perderás el sustento. Te vas a pasar, sí, pero tengo 70. Pero lo que estoy intentando decirte es que tu hombre exterior se va a vitalizar. Que la creatividad nunca estará ausente. Que vendrás sustento del cielo, bendito sea Dios. Y vas a florecer eternamente. Y no serás una hoja marchita, ni una hoja seca, ni una hoja quebrada. Sino estable, floreciente. Que permanece en las cambiantes circunstancias de la vida. Aplauda al Dios de la gloria, bienaventura del hombre y la mujer que medita en la palabra de Dios. ¡Aleluya! La Biblia dice que... Voy a usar cuatro minutos. Usted permanezca de pie con Hidalguía, con fe y diga, pastor, predique tranquilo. No lo veo convencido. La Biblia dice que el hombre que medita en la palabra tiene, venga el equipo de oración, tiene prosperidad garantizada. Pastor me dice que va a tener plata todos los días. Que el sustento no te va a faltar. Pero más que eso quiero decirte que viviremos como Dios quiere que vivamos. Que llevaremos abundante fruto espiritual. Y reciba esto, por favor. Que nuestras intenciones y nuestras actividades resultarán en el cumplimiento del plan de Dios. Que llevaremos vidas que son agradables a Dios, lo declaro. Por eso, literalmente, literalmente, tenemos que reentrenar nuestro cerebro para no tener pensamientos nocivos y tener los pensamientos de Dios. Y echar fuera los pensamientos corruptos. Diga, ve conmigo. Amén. Pastor, mire que está difícil la cosa hoy. La calle está dura, pero tal vez llegó el tiempo de ser más duro que la calle. Quiero que lo reciba por la fe. Y hable de Biblia, hable de palabra, así que allá voy. Por eso Luis se pone de pie, para que se me entusiasme un poquito. Enfrentamos presión, enfrentamos situación, enfrentamos el temor. Muy propio del momento que vivimos hoy. Pero mire, quiero que se me entusiasme un poquito. Ey, espada en mano, todo el mundo arriba. Quiero que lo reciba. Cuando venga pensamientos de temor, quiero que reciba esto. Segunda de Timoteo 1.7 dice, Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio bendito. Una vez más, ¿lo quiere leer conmigo? Vamos, creo que lo puede leer. Ante el temor. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Cuando venga esa sensación de culpabilidad, de falta de perdón. Primera de Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el Señor. Cuando enfrentemos la ansiedad, y sobre todo en los tiempos que vivimos, filipenses 4.6, Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. ¿Cuánto dicen amén a eso? Cuando venga el tiempo de tentación, que nuestras convicciones son por esta prueba, Primera de Corintios 10.13, No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, Pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de todo lo que ustedes puedan soportar, Sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. Amén, bendito sea. Que usted tiene un carácter... Escuche, si usted tiene un carácter... Pendiente a la ira, irritable, que usted sabe... Un hermano me dijo, yo soy de mecha corta, pastor. Y usted no ha entendido mucho de la palabra de Dios. Usted no ha entendido nada. Cuando tenga eso, Desalonicense 5, El capítulo, el verso 15.16, Están siempre gozosos, Oren sin cesar, Y den gracias a Dios en todo, Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús, Bendito sea el Señor. Cuando usted luche, Escúcheme, Cuando luche con la falta de dominio propio, Romanos 12.1.2 dice, Así que hermanos, Le ruego por la misericordia de Dios, Que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, Santo, agradable a Dios, Que es el culto racional de ustedes. Y escuchen que lindo esto. No se conformen a este mundo, Más bien, Transformense por medio de la renovación de su entendimiento, Para que comprueben cual sea la buena voluntad de Dios, O buena, Agradable y perfecta. Dígame amén a eso, Por favor. La pregunta sería, Pastor, ¿Cuál es el momento en que uno debe meditar en la Escritura entonces? La Biblia es muy clara en cuanto no deja lugar a dudas. Deuteronomio capítulo 6, Del verso 6 al 9, Usted repase este mensaje en el canal de YouTube, Por favor, Porque ha tenido mucha información. Deuteronomio 6, Del 6 al 9, Dice, Estas palabras que yo te mando, Estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos, Y hablarás de ellas sentado en casa, Andando por el camino, Cuando te acuentes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como una señal, Y estarán como señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa, Y en las puertas de tus ciudades. Bendito sea eso. Qué bonito es. Póngame, hermano, De recibir así un regalo grande, Por favor. Estas palabras que yo te mando, Estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos, Y hablarás de ellas, Cuando estés en la casa, Andando por el camino, Cuando te acuentes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal, Serán como señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa, En las puertas de tus ciudades. Hay cuatro momentos muy claves, Yo creo, Para tener la palabra de Dios en el corazón. Número uno, Cuando nos levantamos a la mañana. Hay gente que se levanta a la mañana, Y se da una catarvada de fe, Y pues de... Te queda la cabeza así. Cuando nos acostamos en la noche, Dice la Biblia. La noche es un momento complicado. Dice la Biblia, Cuando estamos sentados en la casa, Sin hacer nada, Que venga la palabra de Dios tu corazón. A lo mejor está usted y el mate como compañía, En ese momento. Que venga la palabra. Y por último dice, Cuando vamos de camino a algún lugar, Que la palabra nos vaya presidiendo, Presidiendo. Levante su mano al cielo. Hago guerra en el nombre de Jesús, Conta todo pensamiento que te ató hasta el día de hoy. Y declaro por el poder de la palabra, Que somos libres en el nombre de Jesucristo. Hoy se rompe por el poder de la palabra, Toda cadena, Toda atadura, Todo pensamiento nocivo. No hay cosa más bella que pastorear un pueblo libre. Estimada hermana que me estás escuchando, A partir de hoy te dice el Espíritu Santo, Las cadenas que te ataron se rompieron. Te vas libre, Y disfrutarás el gozo y la vida de Dios en tu espíritu. Serás un testimonio, Y la gente te verá y te dirá qué le pasó. Y podrás contar que Dios te hizo libre. Hoy recibís la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, Recibilo por el poder de la palabra. Eres libre en el nombre de Jesucristo. Hoy oro que Dios bendiga tu casa, Tu vida, Tu familia, Y todo lo que te oprimió hasta el día de hoy, Se rompe por el poder de la palabra, En el nombre de Jesucristo, El Señor nombre que es sobre todo nombre. Ah, alabe a Dios, Clámele al Señor con fuerza hoy, Mientras todos cantamos este canto al Señor, Con profunda gratitud. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!